Quiero una respuesta Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que hace la satisfacción De cualquier modo, ya te vi mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que hace la satisfacción De cualquier modo, ya te vi mi corazón Para no sufrir Quiero una respuesta y la quiero pronto Y me siento en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que hace la satisfacción De cualquier modo, ya te vi mi corazón Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que hace la satisfacción De cualquier modo, ya te vi mi corazón ¡Embajador!